¿Qué es la Corporación Educativa Indoamericana? Para ti, que eres miembro activo o retirado de la Policía Nacional, contamos con el beneficio del 50% de descuento en el programa que desees y para los miembros de tu familia, dependiendo del grado de consanguinidad, del 20 al 30% de descuento. Síguenos en Instagram como ArrobaIndoamericana y en Facebook como IndoamericanaCall. Recuerda, tu carrera en la aviación comienza aquí.